Vía telefónica está nuestro colega Adair Concepción. Adair, te escuchamos Adair, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal? Buenas tardes Iván. Efectivamente, hace escasos minutos salimos del Instituto de Geosciencia de la Universidad de Panamá. Efectivamente, confirman el movimiento sísmico de aproximadamente unos 5 grados, mencionan los expertos en este tema. Ellos hablan de una onda primaria que tardó aproximadamente unos 10 segundos y luego de eso es que se siente el impacto mayor. Hablan de que no puede generar maremotos o tsunamis debido a la intensidad que tuvo aproximadamente 5 grados. Ellos hablan de que ha sido un movimiento sísmico leve y han hecho también el llamado a la calma, a la población, a que se desalojaran los edificios y las oficinas para tener las debidas precauciones. Y hablan de que ya van dos réplicas y obviamente no se puede predecir que tenga que haber otras réplicas, pero las mismas han sido menores. Las dos réplicas seguidas al movimiento sísmico que ocurrió aproximadamente a las 2.35 de la tarde, lo que ha informado y llamado o haciendo el llamado a la población. Lo que se tiene conocimiento también es de que por el protocolo de seguridad está detenida la línea 1 del metro de Panamá, que está tanto el cuerpo de bomberos de infecciones y también la seguridad interna de este sistema de transporte. Es la información que tenemos hasta este momento. Vamos saliendo del Instituto de Geosciencia de la Universidad de Panamá, que es quien ha monitoreado, quien ha seguido de cerca este tema que ocupa redes sociales, que ocupa la opinión pública la tarde de hoy. Gracias, Adair, por el informe. Vamos a estar estableciendo contacto contigo más adelante. Y por supuesto, en nuestro noticiero, en nuestra edición estelar, vamos a tenerles una cobertura completa de lo que ha acontecido aquí en nuestro país esta tarde con este movimiento sísmico. Como nos dijo Adair, que ya se han reportado, aparte del movimiento principal, o sea, del sismo de 5.5 grados, se han reportado dos réplicas. Esto se generó en el Golfo de Panamá, como les dijimos ya, a unos 10 kilómetros de profundidad y por supuesto, pues causó mucho miedo en parte de la población, la población que sintió el movimiento, pues realmente, a pesar de que en esta escala que hemos escuchado muchas veces, movimientos de 8, 9, son realmente devastadores, este en la mitad, pues se sintió bastante fuerte, diría yo, a pesar de que fue de 5 grados. ¡Gracias!